24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas 24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas Simplemente bella, su carita tierna, quiero que me entienda, que me tendrá cerca aunque no la tenga En mi corazón la llevo siempre aunque duela, nunca quise ver que sufra, es como condena El no poder ponerme en su cabeza y que vea, sentimientos interiores que siento y que al fin lo crea Brindar con la botella, hasta que llegue el día que me muera, aprovechando cada momento intenso que nos queda Sin parar de reír y llorar por cosas buenas, es que solo con ella soy feliz Me da igual lo que venga, porque nada se complica, somos uno y juntos se llega Si me caí alguna vez, pues borrón y cuenta nueva, que errores cometí, me di cuenta Y ya no volverá, volver hacia atrás, es quererse y tirarnos piedras Apóyate en mí, donde vayas, haz lo que quieras, siéntete querida, nunca lo dudes princesa 24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas 24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas Flotemos sobre un fondo negro, brillemos con tu presencia, no pienses lo que te quiero En ningún sitio entra, donde acabe el universo, mi amor seguro que empieza Tan fuerte es lo que siento, que mi vida es para ella Eres tú mi chica, para mí sé que estás hecha, cierra tus heridas, jóselas, que más no vuelvan Fuimos provocando varias, tiremos de la cadena, a mí nada me importa, organiza tus ideas Aprendamos ya los dos, amémonos de veras, te quiero mi nena, en mi vida De noche, de día, pero que sea la vida entera Te amo, Rebeca Te amo, Rebeca 24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas 24-7 permanente en mi cabeza, te beso, me elevo, déjame ser tu cometa Descansa mi vida, pídeme lo que tú quieras, duerme tranquila, soñaremos en ser estrellas 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 Soñaremos en ser estrellas